Hola amigos, soy el poderoso brujo chamán y espiritista Mario Mosquera. Hoy les quiero mostrar este hechizo de iniciación de un amarre de amor. Esto para mí es muy sencillo ya que tengo más de 15 años de experiencia en todo lo relacionado con el amor, la brujería, la magia negra y blanca, vudú, entierros en el cementerio y en especial los pactos con Lucifer. No sigas sufriendo más, contáctame ahora mismo desde cualquier lugar del mundo a mi whatsapp más 57 323 433 4586 o a mi correo electrónico brujomariomosquera.com. No siga perdiendo su tiempo ni su dinero, yo estoy aquí para quitarle los problemas y no descansaré hasta verlo feliz. Así como esta pareja, usted también podrá ser feliz al resto de su vida al lado de la persona que ama, siendo prósperos y sin que nadie se meta en su relación. Esta pareja lleva más de un año sometida a peleas, traiciones, maltrato y olvido. Están a punto de separarse, pero gracias a mi ayuda y con este ritual van a ser una pareja muy feliz. No les muestro todo el ritual ya que se hace en un lenguaje secreto. Puedes buscarme en todas las redes sociales. Soy el brujo chamán Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero.